Lo bueno de este reto es que cualquier suscriptor lo puede lograr, pueden colocar sus tiempos en el grupo de Facebook Muy buenas, que hay people, estamos aquí en un video de Last Day On Hour Y como verán y se imaginarán por el cronómetro que tengo puesto ahí Voy a hacer un video sobre el reto de Rido que subió el día de hoy Decirles que, bueno, me hubiese encantado hacerlo antes, pero se van a reír, pero no tenía de esa tela Soy pobre, no solo no tenía de esa tela, sino que debería de aprenderme esto porque no me lo había aprendido, la verdad No he usado, la verdad, eso Esto aquí, ahí sí, tenía que creerme los devastadores Bueno, yo noté aquí lo que Rido dijo, ropa de un tipo de cada uno 100 platos de comida, un arma del mismo tipo por piso Y un arma comodín El arma comodín tiene que estar usada y no tengo Así que estamos un poquito en la mierda en ese sentido Aquí vamos a crearnos los devastadores Perfecto Y nos vamos a ir subiendo ya para el búnker Aquí tenemos loción de comida, nos ponemos el pantalón Ponemos el devastador ahí, creo yo, y este es lo que vamos Perfecto A ver, vamos a ver qué tal Vamos a ponerle un poquito de combustible a esta cosilla Nos vamos para el búnker nomás Bueno, como ya saben, el reto, si es que son seguidores de Rido Este, el reto consiste, bueno, él se lo hizo en realidad a Zajón Pero al final del vídeo dijo que cualquiera podía hacerlo si quería, ¿no? Entonces, pues, ya que estamos Decirles que también el búnker yo ya lo tengo abierto Pero solo porque como tengo mucha acumulación de cupones Pues, y no lo estoy haciendo, a decir la verdad Vengo, abro las primeras dos cajas Que son las que tenía cupones a saco Y me voy Porque estoy jugando un poquito poco, ¿eh? Ya les hago ese pequeño spoiler Estuve grabando estas guías que me estuvieron pidiendo, ¿no? Y ya como que... No es que me aburrió el juego ni nada por el estilo Pero de por lo tanto, como que... Bueno, ya saben, ¿no? Ya habrán visto en mi vídeo de... Reaccionando a la actualización Y bueno, y eso ya les dirá mucho Entonces, vamos a subirlo un poquito Bueno, vamos en realidad a ver si... Vamos a poner no a molestar Porque hay que estar atentos, ¿no? O sea, a tope para que no pase nada Le subimos un poco el volumen para poder escuchar Y vamos a ver si es que aquí Yo no recuerdo mal, creo que tengo ropa Perfecto, tengo el gorrito que me faltaba Y necesitaría un arma Un arma en pesada, dijo Rido Estoy entre la katana Que pega 35 Y el mazo El tema es que el mazo es muy lento Voy a tener que llevarme la katana, creo yo Y bueno, lo que voy a hacer es equiparme directamente la katana ahí Y la comida acá, a ver Entonces, estamos bien Tenemos, este... Lo que Rido dijo aquí Una ropa de cada una, como ven, de cada tipo Este... Y tenemos los 100 de comida Dos armas iguales Y una arma en pesada Que me hubiese encantado el disco Con un golpe, ya está en pesada Me hubiese encantado tener una katana a tope No... Hubiese sido mucho más fácil Pero bueno Tenemos el cronómetro listo Nos vamos aquí al primer piso Y vamos a ver cómo nos sale esto, la verdad De decirles que, claro A ver Apenas leí el coso Me pareció extraño que rete justo a Zajón Porque a Zajón, no sé si ustedes lo seguirán Pero él no anda como muy ducho Con el tema este del búnker, ¿no? Pero bueno Este... Yo por suerte ya hace rato que lo vengo haciendo Y espero, la verdad, que me salga bien Entonces, vamos a abrir Y le vamos a dar aquí al cronómetro Al mismo tiempo Pero... No, lo moví de lugar Y hice cualquier cosa Menos mal que no abrí la puerta Hice cualquier cosa Volvamos a poner el cronómetro ahí Lo reiniciamos Y ahora sí Abrimos Y enseñamos el cronómetro Y empezamos a correr La puerta no se abre Así que ya empezamos bien A ver Vamos a venir por aquí Este... Voy a ver si es que aquí Aquí tenemos un inconveniente Sí, yo tengo la teoría De que puedo dejar a esos atrás Porque no estoy bastante en la mierda Porque... Bueno, me voy a tener que ir Pegándole un poquito acá Quería la verdad dejarlos atrás Pero bueno No... No voy a poder Bueno, ahí está Yo creo que ahí ya lo puedo Lo puedo dejar atrás Me parece Aquí puedo abrir la puerta Sin que me vea este... Pues no Me vio Y... ¡Ay, ay, ay, ay! Abre la puerta, macho Paracón me causa gracia Porque el ruido dijo Que justo esto era lo que no había que hacer ¿No? Y dijo que no... Que no vayamos dejando los bichos Que se acumulen ¿No? Pero bueno, ahí estamos Dejándolos ¿No? Vamos a terminar de matar a este gordo Y ya no tenemos katana Estamos un poquito en la mierda Perfecto Y vamos a venir ahora aquí Tengo la teoría Si puedo pasar por ahí A ver Si directamente No llamo la atención De esos zombies Y aquí recupero un poco Del tiempo que Que gasté Joder ¿Y el cronómetro? Madre mía ¿Qué le pasó al cronómetro? Bueno Creo yo que Podré ponerlo luego En la edición Porque vamos Que él También se está Directamente Se está Uy, uy, uy Casi Bueno Se está grabando Lo que vendría a ser ahí arriba El globito del cronómetro ¿No? Así que lo pondré luego En la edición seguramente Me sabe muy mal Que se haya ido el cronómetro A ver Bueno, ya está Pasé la puerta Perfecto Este Lo que voy a hacer ahora Directamente Es bajar al segundo piso Y ver qué rayos Le pasó al cronómetro A ver Vamos a ver Si aquí está Aquí en las En las notificaciones Desapareció Brilla por su ausencia El cronómetro Madre mía Eh No sé si en algún momento Habré tocado algo O qué Joder, eh Bueno Quizás estamos en el segundo piso Y lo que vamos a hacer Voy a dejar aquí Voy a hacer un corte ¿No? Para ir a poner el cronómetro Y voy a dejar la mochila abierta Para que vean Qué es lo que tengo Cómo es que estoy Para que no vean Que no me equipe nada extraño Entonces aquí hago el corte Y desde aquí Bueno Aquí estamos otra vez Con el cronómetro La aplicación se cerró Vaya a saber Dios qué rayos Y lo peor es que Luego para volver a incluir El cronómetro Voy a tener que partir el vídeo Ponerlo a reproducir O sea No sé si me entienden Capturarlo Reproducirlo Y volver a capturarlo No sé si Si me entenderían ¿No? Tendría que ponerlo A reproducir desde el móvil Mientras Mientras estoy capturando De nuevo La capturación del vídeo Es un dolor de bola Sinceramente Pero bueno Todo sea por poner ahí De vuelta el cronómetro Que me sienta fatal La verdad que Que haya Que se haya salido Pero bueno Bueno Estamos aquí ¿No? Como pueden ver En el mismo lugar Donde estábamos Entonces ahora Abriré aquí Es que estoy pensando Incluso si Si lo pongo en otro sitio Al cronómetro O qué Podría así Miren Podría quitar Podría mover el pincel aquí Taparía un poco mi nombre No sé si eso Servirá aquí Y el cronómetro Lo voy a poner más cerca De mi dedo Ahí está Entonces podría Claro Ahí tocarlo Y bueno Lo que voy a hacer Es equiparme comida No sé si Si eso se podía o no Pero bueno Yo creo que vamos bien Porque solo gastamos La mitad de la comida De la ropa Algo que me parece Muy extraño Porque son diferentes Tipos de ropa Y todas se gastaron por igual Me parece extraño Porque No sé Algunas tienen más durabilidad Creo yo Algunas defienden más que otras Deberían de gastarse Diferente Pero bueno Como pueden ver El express que hicimos ahí Dejando algunos bichos atrás Funcionó O sea Pudimos llegar bastante rápido Entonces aquí Vamos a Directamente A encender el cronómetro Y abrir Porque tal no abrir Bueno Madre mía Bueno Descundo una segunda Este Abrimos aquí Venimos y Ponemos aquí En automático No es la idea La verdad De andar abusando Del automático Pero bueno Vamos a recuperar ahora Seguramente un poquito De tiempo Aquí en esta parte Que yo lo voy a pasar En sigilo ¿No? Creo que O no O no ¿Desde cuándo? Madre mía ¿Desde cuándo esos zombies Te ven, ¿no? Ahí O sea Increíble Y ya estoy en la mierda Porque ya me apareció roja La armadura O sea A ver A ver ahora Porque aquí Yo toda la vida Pasé así A ver Perfecto Entonces ahí ya Recuperamos un poco de tiempo Lo que voy a hacer acá Es traerlos Pero para este lado Ahí Perfecto Venimos acá Y solo nos quedaría Las dos abominaciones De allá atrás Y estaríamos Porque el resto Yo me lo paso en sigilo También Así que Yo no creo Que estemos tan mal Porque vamos un minutillo Entonces aquí Tendríamos que venir Lo malo Ah mira Aquí me voy a equipar la katana Me voy a hacer Porque este lo mato Con un golpe Con la katana Perfecto Me vuelvo a equipar esto Me agacho Y yo creo que puedo abrir la puerta Sin que esa abominación me vea Esperemos Esperemos A ver Sí Perfecto Puedo venir aquí Incluso esta parte Creo que la puedo pasar Sin que esa abominación me vea Sería Espectacular Donde me peguen Me va a ver Sí Y encima Se quedó ahí quieto Joder Joder No se está curando Pero que Madre mía Yo tengo una mala suerte La verdad Ya está Me quedé desnudo Este Ay Casi me muero Casi Por suerte Como economizamos mucha comida En el principio Este Ahora estamos Estamos medianamente bien Se nos está por romper Miren Uy 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 Ahora se justo Aquí nos equipamos Más comida Perfecto Activamos acá el búnker El coso este Estamos en la mierda Gente Estamos en la mierda Igual eso era lo más difícil Aquí venimos Acá Le damos a lo automático Otra vez Y vamos a ocupar Esta comida Que tenemos aquí Así nos gastamos La del inventario De hecho Nos ponemos esa Perfecto Ahí perdí un poquito de tiempo Ay Y listo Y acá ya Lo que quedaría Pues es un poco de sigilo Aquí Que por ahí perderíamos Un poco de tiempo Pero no gastaríamos Ni más comida Recibiendo daño Ni Ay 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 Ni gastaríamos arma ¿No? Seguimos por aquí Yo creo que ahí ya no me ve Perfecto Seguimos por acá Que caminamos súper lento Nos agachamos Yo creo que puedo abrir la puerta Me voy a tirar A abrir la puerta Sin tener que luchar Con este bicharraco Vamos que Ahí estamos muy cerca De los 3 minutos No me acuerdo la verdad Cuánto es que hizo Ridon Pero Yo creo que vamos Bastante bien Perfecto Pude abrir la puerta Aquí seguimos Para acá abajo Y yo creo que vamos a estar ahí Muy cerquita De los De los 3 minutos Y algo Aquí Perfecto Ahí lo matamos 3 minutos 10 Es 3 minutos 10 Vamos 3 minutos 10 3 minutos 10 Ahí Cruzamos la puerta Apreté para parar Y lo paro un poco tarde Pero bueno No importa Porque lo compensamos Con lo que se activó tarde allá Así que Uff Fue Una odisea Nos sobró bastante comida Nos sobró el arma Casi entera Así que yo creo que bastante bien Este Y ahora pues Quedará en la edición Ver como hago Para meter el cronómetro En la primera parte Y luego sumar los dos ¿No? Que creo que eso era lo que había que hacer Sumar los dos Así que bueno La verdad que el reto me encantó Y se lo voy a pasar directamente A lo que es Mi team Que yo tengo Para El Last of Us Y a incentivarlos A que ellos lo pasen también Porque vamos Fue bastante divertido ¿No? Yo por ahí pensé que Que no iba a estar tan divertido Y es más A decir verdad Como yo Me creó el puto amo ¿No? O sea Vamos No soy wow Pero sí Juego bastante bien Creo ¿No? No sé Me lo dieron ustedes Y pensé que esto iba a ser sencillo ¿No? O sea Pensé que En algunas partes De hecho podía incluso pasar más rápido Agachado y tal Y resulta que no Nos terminó saliendo mal En algunas partes se trabó Y bueno Estuvo la verdad Que algo que bastante chistoso Entonces ya miran a ustedes Si les gustó Si les pareció bien Como lo hice Los invito a que ustedes Lo hagan Y Y estaría bueno Que entre todos Aprovechemos y compartamos El link de cada uno ¿No? Yo si alguno quiere Que comparta su link En mis redes sociales Estaría genial Para que todos podamos Movilizar un poco Este reto Así que creo que hasta aquí Lo vamos a ir dejando ¿No? Era simplemente esto Espero que les haya gustado El video La verdad Y Este Poco más que decirles Se cerró el cronómetro otra vez No sé si lo vieron El cronómetro Brilla por su ausencia Por suerte quedó Como capturada La otra parte Pero Se cerró solo Esto de grabar con cronómetro Es una cosa increíble Así que bueno People Un saludito Y los dejo con el panda Pando 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 I got broads In Atlanta Tens a total In the family Credit cards In the stands Getting no licks In the family Legacy B醜 Pando El P hacen ¿Vale a las Pando 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 Gracias.